¿Cómo se enseña la inteligencia artificial? Pero ha llegado un punto en este momento que, como veremos, gracias a la capacidad de computación y a la cantidad de datos que tenemos, es cuando está subiendo realmente de una forma exponencial. Entonces, para ver en qué punto nos encontramos, me gustaría hacer un viaje un poco al pasado, a la prehistoria de la informática, basado en algo que dice Jenis Roca, socio director de Roca Salvatella, que es una persona sabia dentro de este mundo de las tecnologías de información. Yo os recomiendo que si tenéis la oportunidad de ir a alguna ponencia suya o lo seguís en Twitter o lo que sea para poder escucharle. Entonces, Jenis dice que Internet llega por capas y cada capa ha modificado de forma muy sustancial el conjunto anterior. La primera capa de la que hablamos empieza en el año 89, esta es la prehistoria de Internet de la que hablamos, cuando Tim Berners-Lee, un ingeniero del CERN, creó la World Wide Web, las tres W. dobles, y es lo que llamamos la Internet de los ingenieros, de los ingenieros, de los frikis, de los universitarios, de los centros de investigación, donde nadie se enteró que eso existía, pero de hecho se creó para compartir información entre los centros de investigación, precisamente. Algo que ahora mismo es muy natural y que en aquella época, bueno, pues para compartir información entre las universidades era bastante complicado. Esta es la primera capa, es la capa de las infraestructuras, que posteriormente ya en el año 94 fueron las empresas las que empezaron a tener presencia en Internet. Fue cuando, por lo menos en España, empezamos a tener acceso a Internet las personas, que nos pudimos conectar a Internet no únicamente desde la universidad, sino desde nuestra casa, a través de unos módems que eran súper lentos a 14K, cuando ahora estamos hablando de megas y incluso de gigas en algunos casos. Apareció al año siguiente Windows 95 y digamos que la tecnología se facilitó para las personas, pero sobre todo cuando entrabas en Internet lo único que había eran empresas. Empresas que en ese momento empezaron a ver una forma de hacer negocio, se empezó a hablar del e-commerce. A algunas empresas se les dijo, por ejemplo, a los hoteles, ya no vas a tener que depender de las agencias de viaje, sino que directamente vas a poder contactar tú con tus clientes y poniendo tu portal web te van a comprar. Eso quizás inicialmente fue así, ahora vemos que hay otros intermediarios que son casi peores que las agencias de viajes en el sentido de, por lo menos para los hoteles, porque les están quitando muchas comisiones dentro de eso. Entonces, esta es la segunda capa. La primera capa fue la capa de las infraestructuras, la capa de las empresas y la tercera capa, podríamos llamarla la Internet de las personas, que fue cuando empezó todo el mundo de la web 2.0, de las comunicaciones entre las personas. Hasta entonces la comunicación era unidireccional entre las empresas y las personas. Era muy difícil comunicarse entre las personas y las empresas, no es que fuera a través de un correo electrónico, pero con las redes sociales empezó, la información empezó a fluir de una forma distinta. Ya había una comunicación entre iguales, no únicamente entre empresas y personas, y con esto se empezaron a crear proyectos colaborativos, como podía ser la Wikipedia, donde las empresas no estaban presentes en ese caso. Empezaron a aparecer los blogs, se empezó a facilitar mucho el que la gente pudiese publicar, era gratuito y sigue siendo gratuito crear un blog de WordPress o una página web. En la época del Internet de las empresas, solo aquellas que tenían un departamento de informática, y era el departamento de informática el que montaba la página web, cuando hemos ido evolucionando, no es el departamento de informática de las empresas las que hacen las páginas web, sino que son los departamentos de marketing. El marketing se vio muy afectado en esta etapa, de hecho han aparecido nuevos perfiles profesionales, hay modelos de negocio que se están viniendo abajo, como es el de la prensa escrita, que cuando salió la Internet de las empresas era muy bonito decir que es que estamos en Internet y ofrecemos contenidos, estamos muy en boga, etc. y ahora no saben cómo manejarlo. Incluso hay empresas como Google que han cerrado Google News precisamente en España, en el único país democrático donde Google News ha cerrado. No se entiende muy bien todavía en qué consiste esto de Internet. Los modelos negocio tienen que cambiar, pero no se sabe hacia dónde. Últimamente se habla mucho de la transformación digital de los negocios, es algo que lleva mucho tiempo ocurriendo, pero que ahora mismo se está viendo que o se transforman o se van a Norris. Parece que la transformación digital actualmente es únicamente un motivo para despedir a ciertos directivos, como ha pasado en el BBVA, precisamente en El Mundo también. El último despido que ha habido era porque se quería promocionar la transformación digital y seguramente no saben muy bien de qué están hablando cuando dicen lo de la transformación digital. Ahí la música fluye de otra forma, se pasa de un producto a un servicio. Antes comprábamos CDs y ahora estamos escuchando la música por Spotify, comprábamos discos y ahora estamos descargándonos de la web o viéndolos a través de un e-reader. Netflix es una plataforma que está en Estados Unidos para ver películas, en España todavía no existe, está el mundo de la piratería. Es decir, con la internet de las personas, con la comunicación entre las personas, donde los flujos de información están cambiando constantemente y están cambiando de una forma muy rápida y que la sociedad todavía no sabe cómo manejarlo, estamos en plena revolución, cada una de estas capas es una revolución en sí misma. Se cambian también los conceptos de derechos de autor. Hemos pasado del copyright, donde están todos los derechos reservados al copyleft o a licencias como Creative Commons, donde ya no son todos los derechos reservados, sino que son ciertos derechos reservados. El concepto de copia está cambiando también. ¿Qué es una copia? ¿Qué es copiar? A mí me gusta una definición que hace, bueno, al fin y al cabo es un bufón de este mundo. Os voy a poner un pequeño vídeo porque él lo explica muchísimo mejor que yo. Seguro que conocéis todos a Leo Basi. Y aquí nos explica qué significa para él la palabra copiar. Espero que se oiga en el audio. Me cachis. Paro, paro. Me dicen que pare. Me pare. Yo creo que hace una reflexión muy interesante de lo que supone, no solo el hecho de copiar, que es malo en sí mismo, si la copia es un calco, si es un copiar y un pegar. Bueno, que lo explique él mejor que yo. Ya me dicen que puedo darle. Copiar significa apropiarse de algo que no es suyo. A mí me ha pasado continuamente. Me han copiado continuamente. Me da una rabia personal cuando me copian. Pero cuando me copian y añadir otras cosas, y cuando una idea que yo he tenido o veo, una idea superior o diferente o mejor o que va en otra dirección, a mí me llena de meravilla. Entonces, hay dos maneras de copiar. Hay una manera felón, una manera mala, que es apropiarse de algo que no es suyo. Hay otra manera de copiar, y es ser inspirado por algo que después te permite ir más lejos. Porque todos, o sea, mira, yo estoy copiando a alguien, alguien hace 300 o 400 años ha tenido la idea de ponerse un maquillaje blanco, de ponerse un gorro blanco, así, y un traje de esta manera. Yo estoy invito a copiar a alguien muerto hace unos siglos. Pero yo creo que ellos, y las personas que lo inventan, no pueden imaginar que cuatro o cinco siglos más tarde, una persona con el traje que él se había inventado, estaba hablando de tecnologías que a su época eran magia pura e imposible de imaginar. Entonces, la palabra copiar es un concepto extremadamente delicado, extremadamente complicado, y con lo cual habría que hablar mucho. No son cosas sentidas, son cosas densas, complicadas, y más que todo muy humanas y muy profundas en la discusión. Bueno, efectivamente, yo estoy totalmente de acuerdo con él. Y supongo que vosotros también. Al fin y al cabo, si lo que hacemos en realidad no es copiar, sino basarnos en algo que ha hecho otra persona para construir algo superior o algo distinto a lo que se ha hecho, pues, bueno, eso Internet nos lo facilita con estas nuevas formas de licenciamiento, ¿no? Donde una persona puede decir, yo te dejo que me copies, pero te pongo unos límites. No es como antes, que son todos los derechos reservados. La banca también está en un momento delicado, aunque nos parezca que no, no solo por el desprestigio que puede tener con todo lo que ha pasado últimamente, sino que su modelo de negocio se está viendo afectado desde dos ámbitos distintos. Se dice que la banca, si fuera un sándwich, estaría en medio, sería la capa central, y tiene varios competidores que le están quitando parte del negocio. Por un lado, que aquí están a la izquierda, son los grandes players como Google, como Apple, como PayPal, que se están metiendo dentro de su negocio. Francisco González, del BBVA, decía el otro día que se les está quitando el monopolio. El monopolio no lo digo yo, lo dice él. Y efectivamente, no sé si es monopolio o oligopolio, pero han tenido una presencia dentro del mercado financiero donde se han sentido muy cómodos y han podido hacer muchas cosas de las que han pasado últimamente sin que tuvieran a nadie ningún competidor. Competían entre ellos, pero realmente la competencia hasta cierto límite. Con Google ya en el Reino Unido y en Estados Unidos se pueden hacer transferencias de dinero mandando un correo electrónico. En lugar de adjuntar un fichero, una foto o un documento, adjuntas dinero de una cuenta a otra. Y esa transferencia se hace de forma inmediata. En un banco, cuando haces una transferencia, tienes que esperar un día, dos días, depende si lo haces antes de las 11 de la mañana o después de las 12. Entonces, estos son unos players importantes que están viendo cómo quitarle negocio a los bancos. Y por otro lado, tenemos nuevas formas que están apareciendo de financiación, como el crowdfunding, el crowdlending, donde de nuevo ya son las personas las que se prestan dinero entre ellos y están desintermediando a los bancos. Los bancos actualmente no están dando mucho crédito por riesgos o por políticas o no sé, pero si dependes únicamente de un banco a la hora de pedir un crédito, pues el banco tiene una posición de fuerza y además asume un riesgo que es distinto, que si yo pido un crédito a todos vosotros y en lugar de un banco que me da 100.000 euros, vosotros me dais 100 euros cada uno, el riesgo está desgregado, hay un nivel de confianza, bueno, si pierdo 100 euros tampoco es tanto. Entonces, son otros actores más pequeños, más pequeños que somos todos nosotros, los que podría ser que le estuviéramos quitando, bueno, de hecho le estamos quitando el negocio a los bancos. Y por último están las empresas que se llaman fintech, que es un hervidero que hay de empresas tecnológicas, pequeñas startups que también están intentando rascar de lo que están haciendo los bancos actualmente. Hay una fintech de estas especialmente que se dedica al cambio de divisas. Entonces, hasta ahora cuando haces un cambio de divisas, pues el banco te cobra una comisión, tienes que hacer una transferencia, etc. Esta empresa lo que se dedica es a poner en contacto a empresas que uno quiere vender euros, otro quiere comprar euros, pues bueno, desintermedio al banco y hago el intercambio directamente entre estas empresas. Por lo tanto, la banca también está en un momento delicado donde están apareciendo muchos actores. También está la aplicación esta del Fintonic, que seguro que la habéis visto por la tele, donde te descargas los datos, te envían alertas. Al fin y al cabo, bueno, esto es lo que comentaba antes, están apareciendo nuevas profesiones como las del online marketing y que esto lo que nos tiene que dar es un, lo que quiero que veáis es un contexto en el que nos estamos moviendo, donde también hay empresas y modelos de negocio que se están viendo gravemente afectadas, como son los de los taxis, el Uber que ha sido prohibido aquí en España. Las instituciones tampoco entienden muy bien cómo funcionan estos nuevos modelos de negocio, que están destruyendo literalmente modelos de negocio más tradicionales que estaban aposentados y que bueno, yo entiendo que un taxista haya tenido que pagar mucho dinero por su licencia de taxi y que luche por sus derechos, pero el mundo va por ahí, o sea, o se transforman digitalmente o no sé cómo, o al final se van a quedar sin poder trabajar. O Airbnb, que es la empresa esta que pone en contacto particulares para alquilar pisos y que también están desintermediando a muchas otras empresas que actualmente, agencias de, por ejemplo, las agencias de alquiler de pisos, etc. Entonces, como dice Tom Goodwin, vicepresidente de Estrategia e Innovación de Javas Media, estamos llegando a un momento en el que hay muchas cosas que no se entienden y que están pasando cosas interesantes. Uber es la mayor compañía de taxis del mundo y no tiene ni un solo taxi. Facebook es el propietario de los contenidos más populares del mundo y no tiene ningún contenido, no genera ningún contenido. Alibaba, que es como el Amazon, que es más grande que Amazon incluso, es el minorista con una valoración más alta y no tiene inventario. Y Airbnb es el mayor proveedor de alojamientos y no tiene propiedades. Hemos pasado a un mundo donde las empresas tenían un control muy importante de los modelos de negocio y ahora mismo son las personas las que están siendo las protagonistas de todo este cambio. Entonces, como dice él, algo interesante está sucediendo. No sabemos si estas empresas van a seguir mucho tiempo o no, pero de hecho estamos en un momento de revolución tras revolución dentro de cada una de estas capas. Y, bueno, incluso el 15M se convocó por Facebook. El 15M ha creado unas redes sociales, y no hablo de Facebook o de Twitter, sino una forma de interactuar entre las personas que les ha permitido organizarse de una forma que antes no estaban organizadas. Yo, tal y como veo los movimientos sociales últimamente, ahora mismo la lucha que hay en la sociedad, hasta hace poco, era entre gente organizada, como podían ser las grandes empresas y las instituciones, frente a gente desorganizada. Pues esta gente desorganizada, que al fin y al cabo somos todos los ciudadanos, nos estamos organizando gracias a la red también. Y ese tipo de organización es la que está provocando las tensiones que hay actualmente, tensiones políticas, donde aparecen partidos nuevos, donde se crean nuevos conceptos como es el ciberactivismo o la tecnopolítica. Esto hace 10 años era un poco flipante hablar de tecnopolítica, que quizás ahora tampoco se entiende muy bien. Es la política apoyada en la tecnología, donde hay aplicaciones para comunicarte con los responsables políticos de ciertas organizaciones. Esa era la Internet de las personas. Acordaos, la Internet de los ingenieros, los frikis que nadie se enteró. Luego la Internet de las empresas, donde las empresas empezaron a tener presencia. La Internet de las personas, que ha revolucionado la forma en la que nos comunicamos, los flujos de información, etc. Y ahora está apareciendo algo que se llama la Internet de las cosas, que seguramente hayáis oído hablar de ello. Yo no sé si ponerlo en el 2014, yo creo que todavía no tenemos perspectiva histórica como para ponerle una fecha, podría ser 2013, 2012 o 2015, no lo sé, donde va a haber todavía más cosas conectadas. Llevan mucho tiempo amenazándonos con que la nevera se va a conectar a Internet y te va a decir que te faltan patatas y entonces las va a comprar automáticamente, etc. Esa amenaza que todavía no se ha producido en algún momento llegará. Ahora veremos un ejemplo que se acerca a eso. Hace poco salió el reloj de Apple. Había muchos relojes antes donde te están midiendo las pulsaciones, donde te mide si andas, si no andas. Todo eso son datos que se están enviando a unos servidores o se quedan en el reloj en el mejor de los casos, pero se está controlando todo, se está midiendo todo. Hay muchos datos, las casas, los móviles, porque de hecho la Internet de las cosas, depende de cómo lo mires, siempre han sido las cosas las que se han conectado a Internet. Desde el primer módem, aquel que vimos, es una cosa, pero eran las cosas las que enviaban datos. Ahora somos las personas y, bueno, al fin y al cabo, cualquier dispositivo, hay tiritas también que te miden la glucosa, que te permiten enviar esos datos a ciertos sitios. Habrá que hablar de privacidad y de esos temas que seguramente luego en el debate podremos sacar. Amazon hace aproximadamente tres meses sacó este botón. Esto está muy grande, es un botoncito que es de este tamaño, donde tú lo pones en la cafetera y cuando te vas a quedar sin café, en la cafetera la han expreso evidentemente, cuando te quedas sin cápsulas pulsas el botón y automáticamente hace un pedido a Amazon para que te traiga las cápsulas que te quedan, que quieres. Vamos a ver un pequeño vídeo también sobre esto. Está en inglés, pero vamos, yo creo que se entiende perfectamente. No te dejaré running out ruin tu ritmo. Introducing the Amazon Dash button for Prime members, a simple way to reorder the important things you always run low on so you'll never run out. Set it up to order what you want, then press it when you're running low. Get an order alert on your phone so it's easy to cancel if you change your mind. And with Prime shipping, you'll get new products delivered to your door before you run out and never miss a beat. Prime members, request your free Amazon Dash button today. Pulsando todos en cuanto veamos que no tenemos algo, ¿no? Esto para... Uy, que se pasa el siguiente. Esto para Amazon, vamos, es que es la panacea. Todavía no es la panacea, porque cuando ese botón esté integrado ya dentro de la cafetera, dentro de la nevera, dentro de la lavadora, dentro... Y haga pedidos automáticamente sin que yo me entere de que esté haciendo el pedido, es que solo se van a empezar a frotar las manos. Porque es que van a empezar a enviar con los drones estos que te va a entrar el drone en casa y te va a poner la colada ya directamente, no sé cómo. Pero es que es la panacea, es como, claro, ahora estamos acostumbrados, enchufo el ordenador y ahí me está proporcionando una energía eléctrica sin que yo tenga que pedir cada dos por tres. O sea, es el paradigma del consumismo a su máxima expresión. Como veremos luego, si además la máquina no solo pide cuando se va a quedar sin café, sino que hace una predicción en base a tu comportamiento, relacionándolo con un comportamiento parecido de otros clientes que son como tú. Y además no te manda solo los cafés que a ti te gustan, sino que te manda una muestra para ver si te gusta este otro café y además te la regalo. Y entonces la máquina sabrá, la cafetera sabrá cuál es el café que estás consumiendo y ahí, bueno, es una bola de consumo que también tiene sus implicaciones dentro del ámbito social, ¿no? Y éticas y morales y, bueno, ojo, ojo con esto. Que está muy bien, pero bueno. Más datos, más datos, más datos. Las gafas de Google, las gafas de Google que vas a ir por ahí, te lo vas a estar detectando todo. Todo eso son datos que no es que se te queden en la retina, sino que lo va a ir enviando al servidor de Google. Al servidor de Google y ahí, pues todo lo que vemos, todo, va a estar registrado en algún sitio. Son más datos todavía. El coche de Google, este coche que ya está circulando en Estados Unidos, creo que el otro día leí que llevaba como 11 millones de kilómetros. Ahí tienen una flota de 10 coches y van dando vueltas por ahí por carreteras normales. No son circuitos especiales, son carreteras normales. Lleva todos sensores. Un láser que escanea, no sé qué, un procesador que lee cuántas vueltas da él, no sé cuántos. Un radar para ver qué hay por delante, un sensor de orientación y luego, evidentemente, pues los niveles de consumo, el nivel de aceite, el nivel de no sé cuántos, la distancia que tengo con el coche de al lado si voy por la carretera. Todo esto son datos, 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 datos y más datos que se están enviando a algún servidor. Y llegamos ya al Big Data. Esto es Big Data. Cuando se habla de Big Data, que no se entiende muy bien, tampoco que es, porque es algo que también se lleva mucho tiempo hablando, pero no sabemos exactamente qué es. Bueno, Big Data, sí, son muchos datos. Son muchos, muchos datos. Pero también son datos que cambian muy rápidamente. Que cada vez tenemos más datos a más velocidad. Se habla de las tres V del Big Data, el volumen, la velocidad y la variedad de los datos. Son datos de muchos tipos, son datos de geolocalización, son datos porque son fotos, son datos de nombres, son datos de edades, hay números, hay letras, hay de todo. Eso es Big Data y cada vez hay más sensores que están nutriendo a esos sistemas con datos. Entonces, esto es algo que aquí no se ve muy bien, pero pone 2013. Y cuando dice You Are Here, ya veis que aquí está 2015, el volumen de datos está creciendo exponencialmente. Yo creo que si esta gráfica se hiciera de nuevo, podríamos poner aquí 2018 y sería tan exagerado como esto, la curva hacia arriba. Los sensores y los dispositivos, los social media, la voz sobre IP. Coño, antes, Jesús, tú me has llamado a través de WhatsApp. Esos son datos que tiene WhatsApp, que por cierto, como sabéis, WhatsApp es de Facebook y Facebook también tiene una cantidad de datos impresionante. Esto no va a parar. No solo no va a parar, sino que va a continuar creciendo cuantos más dispositivos tengamos nosotros conectados a nosotros o conectados a la nevera o conectados al coche o conectados vete a saber dónde. ¿Qué es lo importante de todo esto? Que la materia prima de los sistemas basados en inteligencia artificial son los datos. El combustible de la inteligencia artificial son los datos. Por eso decía antes que la inteligencia artificial, que se empieza a oír hablar mucho ahora, incluso hay algunos como Stephen Hawking que dicen que acabarán con la humanidad tal y como la conocemos. No, tal y como la conocemos no, que acabarán con la humanidad directamente. El que haya tantos datos, el que estén creciendo de una forma tan exponencial los datos, y el que esté subiendo la velocidad de procesamiento de esos datos, son dos factores que están haciendo que se impulse de una forma brutal la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial, bueno, el machine learning es una rama de la inteligencia artificial que aprende de los datos. Que aprende de los datos, ahora veremos cómo aprende de los datos, saca patrones de comportamiento, ve interrelaciones que hay entre los datos, entre miles de millones de datos, que un ingeniero o un analista de datos en un Excel o en una gráfica no puede ver, porque como mucho puedes ver dos, tres dimensiones, la inteligencia artificial te permite correlacionar millones de datos muy distintos y además que van cambiando constantemente porque estoy recibiendo cada vez más datos. Vamos a hacer un viaje un poco hacia atrás otra vez, a la historia de la inteligencia artificial, al año 1959, en el que Arthur Samuel, un ingeniero de IBM, que le gustaba mucho jugar a las damas, dijo, bueno, pues voy a crear una máquina que sepa jugar a las damas conmigo. No sé si es que no tenía amigos o qué, pero que se los quiso jugar con un ordenador. Entonces, ¿en qué se basa el... cómo aprendía la máquina esta a jugar a las damas? Arthur lo que hizo fue programar una máquina que sólo sabía las reglas básicas de las damas, o sea, cómo se comía, que sólo podías mover el diagonal, etcétera. Como a un niño al que le enseñan las reglas o a nosotros cuando nos enseñan un nuevo juego. Las reglas únicamente. Detrás de eso hay una estrategia y nosotros ¿cómo la aprendemos? Con la experiencia. Pues las máquinas aprenden exactamente igual con la experiencia. Entonces, ¿qué es lo que hizo Arthur? Bueno, pues voy a jugar mi primera partida contra la máquina. Él movió una ficha y la máquina movió otra aleatoriamente, porque como sólo sé mover fichas, pues muevo la ficha, la que me dé la gana, a donde me dé la gana no tengo ningún criterio. Entonces, bueno, la primera partida fue un desastre para la máquina porque Arthur le ganó. La segunda también, la tercera también. Pero la máquina ya iba empezando a recordar cuáles eran los movimientos que había hecho y que en este caso le habían llevado a la derrota. Por lo tanto, la máquina decía, si me encuentro con un tablero en una situación similar a la que ya sé que he perdido, pues no voy a hacer el mismo movimiento, voy a hacer otro movimiento distinto. A ver cómo me va. Entonces, bueno, si Arthur hubiese jugado muchas veces, millones de veces, que no tenía tiempo para jugar, pues lo que hizo fue, bueno, pues voy a poner a la máquina a jugar contra ella misma para acelerar el proceso. De esa forma es, ahora os enseñaré un vídeo también, algo que sale en la película esta de Juegos de Guerra, que también pertenece a la prehistoria. Yo cuando era pequeñito era un amante de esta película. Si os acordáis, esta película era de un sistema que se habían creado con inteligencia artificial, que se le va a la olla y que casi provoca la Tercera Guerra Mundial porque se metió en los sistemas de la NASA. No, de la NASA no, ¿quiénes son estos que...? Sí, la NASA, ¿no? Los servicios de inteligencia de Estados Unidos y tal. Y en este momento que os voy a enseñar ahora de la película, lo que están haciendo es intentar despistar a la máquina esta que está descifrando un código para poder enviar los misiles nucleares a Rusia y entonces para quitarle energía lo que hacen es que juegue, no a las damas, sino al tres en raya. Y esto es lo mismo, quitándolo de la Guerra Mundial, que hizo Arthur Samuel cuando entrenó a su máquina. Están dentro de la NASA o de lo que sea. Ahora está jugando hombre-máquina. Aquí está descifrando el código del ordenador para enviar los misiles. No hay forma de ganar en ese juego. Ella aún no ha aprendido. Empate. Aún no ha aprendido. O sea, este chaval ya sabía que era lo que era aprender en una máquina. Número de jugador es cero. Ahora le pone cero para que juegue la máquina contra ella misma. Y evidentemente el proceso se acelera. Y la máquina está aprendiendo qué movimientos puedo hacer para al final llevarme a la victoria, no me voy a llevarme a la victoria. Bueno, ya está. Al final descifra el código, no me acuerdo, lanza los misiles pero no los lanza, etc. Entonces, ¿cómo aprende la máquina? Este es el concepto fundamental que hay detrás del machine learning y de la inteligencia artificial. Me guardo datos de lo que ya he visto en el pasado y voy viendo qué voy a hacer en el futuro. Volviendo a Arthur, si tienes una posición de las fichas tales que estas, esto, si alguna vez entráis en algo más de inteligencia artificial, es lo que se llama un árbol de decisiones. Es decir, estoy en esta posición, ¿qué hago? ¿Qué es lo siguiente que puedo hacer? Si he visto que en los millones de partidas que he hecho anteriormente, en las que he jugado yo conmigo mismo, en el 3 en raya no se gana nunca, pero en las damas sí que se gana. Entonces, cuando la máquina jugaba contra sí mismo, había veces que ganaba la de la derecha y había veces que ganaba la de la izquierda, pero la máquina seguía aprendiendo de los patrones, que en este caso dice, bueno, pues si tengo aquella configuración y veo que las posibilidades de ganar en todos los millones de partidas que he hecho es esta de aquí, pues voy a tirar por aquí. Oye, yo no quiero... En el siguiente movimiento se encontraría en la misma situación. De todas las millones de partidas que he hecho, si me he encontrado con esta posición de fichas en el tablero, ¿qué hago? Pues donde históricamente me han dicho o he visto yo con mi experiencia que gano. Por lo tanto, se iba dirigiendo la máquina en función de lo que había pasado para hacer una predicción de cómo puede ser que gane, dónde hay más probabilidades de que gane. Como estáis viendo, la inteligencia artificial es pura estadística, pero estadística basada en los datos que tengo en la experiencia mía o del robot o de la máquina en este caso para hacer una predicción a futuro. Esta es la base, la base en la que está toda la inteligencia artificial actualmente. El concepto es sencillo, luego la aplicación es un poco más complicada porque los datos no son tan claros como en una partida de ajedrez o de dama, sino que tienes datos de Facebook, datos de Twitter, datos de la empresa, datos de no sé qué. Esto, vamos a ver algunos ejemplos de donde ya históricamente se ha utilizado inteligencia artificial y no lo hemos sabido. Por ejemplo, los detectores de spam, de correo spam, que se llaman filtros de spam. Filtros de spam, pero que son filtros hechos con esta técnica de inteligencia artificial de Machine Learning. Cuando nos llega un correo electrónico a nosotros y lo marcamos como spam, eso es como si hubiese ganado la partida o perdido la partida de Arthur Samuel. Bueno, pues de todos los correos que todo el mundo de nosotros hemos marcado como spam, vamos a ver qué características tienen. Pues de qué dirección IP origen vienen, qué palabras clave o qué palabras tienen el título. Si pone Viagra, pues parece ser, podría ser que fuera spam o podría ser que no. Pero bueno, la relación entre el texto y el número de fotos. Si solo tiene fotos, pues parece que es spam. Si tiene faltas de ortografía o no. Entonces, se miran los patrones que tienen esos correos electrónicos y se dice, bueno, cuando venga un nuevo correo electrónico que yo no sé si es spam o no, pues voy a compararlo con esos patrones. Si se parece a un patrón en que ya era spam, pues lo voy a marcar como spam. Si no se parece a un patrón de spam, pues no lo marco como spam, como correo electrónico no deseado. Como sabéis, no es infalible esto. Hay probabilidades también por ahí. Dices, bueno, puede ser spam con una probabilidad de un 20, un 30, un 40, un 50, un 60, un 70%. Tienes que poner un umbral para decir si es spam o no. Esto es algo que se está utilizando ya desde hace mucho tiempo. Los sistemas de detección de intrusiones a través de la red también funcionan con esto. Son unas máquinas, lo que se llaman unos appliance, que se ponen en las redes, que seguramente por aquí habrá alguno, donde se miran patrones de las tramas de red que están entrando a la red de aquí, de aquí o de cualquier sitio. Y se mira, bueno, lo que ya sé que ha sido un ataque anteriormente, porque alguien lo ha analizado y ha visto que efectivamente era un ataque externo, pues voy a ver qué patrones cumplen. Si los nuevos ataques o lo nuevo que me venga va a ser, veo que tiene patrones similares, pues lo voy a marcar como que es un ataque o no. O sea, he aprendido del pasado para predecir si una cosa nueva que no conozco es o no es spam. Spam o un ataque. Los anuncios de Google también es algo que está utilizando inteligencia artificial. Cuando nos muestra en la pantalla, cuando vamos navegando por ahí, por cualquier página, incluso por las páginas de los medios de comunicación, los anuncios que nos están saliendo son los que los sistemas de machine learning y de inteligencia artificial saben o preven que tenemos más probabilidades de hacer clic, hacer una predicción. A esta persona que tiene este patrón de comportamiento y que yo pienso que tiene estas características, pues voy a ponerle este tipo de anuncios porque además ha viajado, antes ha ido a no sé qué página web y se ha interesado por no sé cuántos. Esto es mi perfil de Gmail. Os recomiendo a todos que entréis, no sé si se ve bien con la silla esta. Yo es que tengo ciertas cosas desactivadas. Esto de aquí lo tengo desactivado, se puede desactivar. Esto es lo que Google se piensa que soy yo. Se piensa que soy, no sé si se ve bien, un hombre, ahí lo ha acertado, de más de 65 años y luego que idiomas, dice que no lo sabe y que estoy muy interesado en aprendizaje automático e inteligencia artificial y 13 cosas más. Y esas 13 cosas más son estas. Aprendizaje automático e inteligencia artificial, Australia, no sé por qué, comunidades online, los CRM, empresas industria, Google Noticias, bla, 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 bla. Y además el tío, si pones el ratón encima, me permite decirle, mira, no, aquí te has equivocado. Yo no estoy interesado en Google Noticias y te lo quito. Yo os recomiendo que no lo hagáis si queréis mantener un poco de privacidad. Que no hagáis esto. Incluso que lo desactivéis del todo. Desactivarlo no quiere decir que ellos no lo sepan, Desactivarlo quizás... Desactivarlo... Vale, vale. Desactivarlo quizás quiere decir que no te informe a ti, pero que no lo tengan ellos, no lo sé. Insisto, os recomiendo que entréis aquí y que lo desactivéis si queréis. Esta página web también es el historial. Google sabe por dónde hemos pasado constantemente. Estos son datos, más datos, lo que decíamos antes, el Big Data, los datos. Esta no es la mía porque yo aquí lo tengo desactivado esto. Para que Google en principio no sepa, no almacene por dónde voy. Pues soy un poco obseso con esto de la privacidad. Pero os recomiendo, ahora con el móvil si queréis también podéis entrar aquí aunque os va a gustar más algo que os voy a enseñar un poquito más tarde. ¿Cuántos de aquí tenéis el GPS en el móvil activado? ¿Y cuántos usáis Android? Android y GPS. Bien. Pues entrad aquí. más.google.es barra location history. Y os saldrá esto. Os saldrá un calendario aquí arriba. Este no es el mío porque yo lo tengo desactivado. Este lo he cogido de Internet. Un calendario aquí arriba con todos los meses del año, cualquier día donde tú pulsas y te sale la ruta que has hecho durante ese día. Puedes pasar el ratón por encima y te dice la hora en la que has estado en cada uno de los sitios. Cuidado, eh. Cuidado. O sea, no solo sabes lo que buscas, lo que te interesa, las páginas que has ido, sino dónde has estado. Y si además empieza a cruzar datos de cuando he estado en no sé qué sitio, ha buscado no sé qué y además ha entrado a un restaurante y si tuviera además que tú pagas con su Google Wallet, pues sabe que te has comprado no sé cuánto, has ido a una tienda a comprarle un chupa chups o un caramelo y resulta que puede inferir que además tienes hijos y te está creando un perfil, que cuidado, o sea, cuando decimos que Google sabe más que la policía es que es evidente, es evidente. Esto se puede desactivar también. Todo esto se puede desactivar. Esto es, los dispositivos, estos sí que son los míos, los dispositivos desde los que me conecto. Yo tengo un Mac, que es este que he traído aquí, tengo un Samsung Galaxy, un Android, tengo un iPad también. Esto está bien para uno mismo. Esto creo que no se puede desactivar porque yo lo he intentado desactivar y no... Pero va bien porque si yo de repente un día entro y veo que alguien se ha conectado a mi cuenta de Gmail desde un dispositivo que yo desconozco, pues puede ser que alguien me esté hackeando la cuenta o algo similar. Podéis entrar aquí. Estos datos los pondré en Twitter cuando... No sé si esta tarde o mañana, o sea que seguidme en Twitter, al final os pondré la cuenta otra vez y estos enlaces si no os ha dado tiempo a escribirlos, pues ya lo podréis ver o si no me escribís al correo electrónico que podéis ver al final también y os lo mando. Publicaremos la presentación también. Ah, y me dicen que publicarán la presentación también. Pero bueno, si me seguís en Twitter mucho mejor. Insisto, esto está bien para uno mismo. Lo del mapa de antes a mí no me sirve, es que me asusta, a mí me asusta, yo cuando me enteré de eso, pero esto quizás pues sí que puede ser algo útil porque además te dice cuando fue, mira aquí, dispositivo actual, cuando saqué este pantallazo estaba conectado desde el Mac. Hace dos horas que me conecté desde tal y el iPad me dice desde marzo de no sé cuándo. Eso porque en el iPad le dije que no, que no le diese la información a Google porque eso hay que hacerlo desde el iPad propiamente, no desde, no desde aquí. Entonces, esta es otra página, aquí es donde se puede desactivar todo esto si queréis desactivarlo. También, bueno, cuando me sigáis en Twitter lo podréis ver. Este es otro tema relacionado con la inteligencia artificial. No nos olvidemos que estamos hablando de inteligencia artificial y de sistemas que aprenden con los datos. Cuando vamos a un anuncio y de repente nos dice ¡Ostras, salta el anuncio! ¡Qué chulo! ¡Qué guay! Esta gente que me permite saltar el anuncio y yo, no, este anuncio no me interesa. Pues venga, lo salto. ¡Qué majos! ¡Qué majos son estos de Google o del país o del mundo o de tal! Bueno, ahora que sabemos un poquito más de inteligencia artificial, eso aparte de que a Google le sirve para decirle al anunciante ¡Mira, si lo salta no te lo voy a cobrar! Si lo salta antes de 30 segundos el anuncio, tranquilo que no te voy a cobrar. Ahora, lo que estoy haciendo es aprender de que a esta persona este anuncio no le ha gustado y por lo tanto lo voy a agregar, voy a ver qué otros usuarios no les ha gustado este anuncio y cada vez les voy a poner anuncios que tengan más probabilidad de que les guste. Es una máquina que va aprendiendo cuando le damos a saltar. Yo siempre le doy a saltar y al final me ha dejado de salir eso, me muestra los anuncios sin lo de saltar el anuncio. Ahí he aprendido que yo soy un obseso del que no quiero publicidad, que no quiero publicidad, que no quiero publicidad y mira, el tío se ha dado cuenta y ahora ya no me sale lo de saltar el anuncio. Pero bueno, está creando perfiles también de cada uno de nosotros sobre qué gustos tenemos. Eso unido a toda la información que tiene Google de por dónde pasamos, de lo que buscamos, de los dispositivos, de qué hacemos, etcétera, nos está creando un perfil que a mí me asusta un poquito. Aunque tiene muchos beneficios también. Otro ámbito donde actualmente se está utilizando inteligencia artificial es en las búsquedas de Google mismo. Cuando nos pone como primer resultado este, si pongo comprar casas y nos pone ahí el idealista, bueno, aparte de los anuncios que siguen también un mismo criterio, que hace Google para saber que ese anuncio o para pensar que ese anuncio es el que estás buscando tú, que este resultado es el que estás buscando tú, pues analiza miles de millones de páginas web y mira el título de la página y mira el texto y lo que tienes en negrita y los enlaces que tienes, hay gente que habla de ti, si no habla de ti, está aprendiendo de los datos y dice, bueno, pues yo preveo, hago una predicción que si alguien pone comprar casas y está en España porque esto está geolocalizado, pues creo que está intentando buscar esto, pues está haciendo lo mismo, inteligencia artificial, machine learning, aprender de los datos para hacer una predicción o clasificación, depende de cómo se quiera mirar. Las recomendaciones de Amazon también funcionan en el mismo sentido. Esto que nos pone, los clientes que compraron este producto también compraron este o otros productos que otros clientes, bueno, lo que sea. ¿Cómo funciona esto? Si Amazon sabe qué productos he comprado yo antiguamente y además cuando me he dado de alta en Amazon le he dicho que tengo no sé cuántos años y que soy de no sé qué ciudad y algún dato más y pago con este tipo de tarjeta de crédito, todos esos son datos que ellos van almacenando que son tuyos pero que los agregan, los juntan con los datos de todos los clientes que tienen de Amazon y dicen, bueno, esta persona que tiene este perfil, que ha navegado por estas páginas, que se ha interesado por no sé qué productos, se parece mucho a este grupo de personas que al final acabaron comprando este otro producto. Por lo tanto, le voy a recomendar este otro producto y este y este y este y este porque creo que le puede interesar. O cuando estás en LinkedIn a mí me ha pasado varias veces que conozco a una persona y al día siguiente va a LinkedIn y me dice, ¿conoces a fulanito? Digo, pero ¿cómo puede ser? Si no le viene correo electrónico ni nada. Pero esto es imposible. O sea, ¿de dónde se saca que yo a fulanito de tal? Que ya no me acuerdo del nombre pero lo reconozco porque está en la foto y resulta que LinkedIn o Facebook? Yo Facebook no tengo pero me imagino que en Facebook será algo parecido. ¿Cómo puede ser? Inteligencia artificial. O sea, la máquina sabe antes que tú a quién vas a conocer o has conocido. Hace predicciones también. Pues con lo de Amazon es algo muy parecido. Las músicas de Spotify. Los que utilicéis Spotify sabéis que hay una opción que es las playlists o las radios, mejor dicho. Yo suelo escuchar un tipo de música muy determinada o un grupo, un grupo en concreto. Me dice, bueno, pues ahí, mira, yo te he preparado esta radio que no es una radio en realidad sino que es una especie de playlist de grupos parecidos. Entonces, ¿esto cómo lo puede hacer lo de los grupos parecidos? Pues tradicionalmente se haría, bueno, pues si es, yo qué sé, mocedades, bueno, mocedades no porque no me lo sé muy bien. Yo qué sé, U2, pues es un grupo de rock, es del Reino Unido, que se parece a estos otros grupos porque estuvieron dentro de los medios de comunicación en ese momento. Entonces, les voy a recomendar este tipo de grupos. ¿Cómo se hace actualmente? El centro no está en el grupo, el centro está en ti. Lo que se mira eres tú. Tú escuchas ciertos grupos y esos datos que son tuyos, de nuevo, se agregan, se juntan con los datos de todos los millones de usuarios que tiene Spotify y dice, bueno, pues esta persona se parece a este, ha sacado los patrones, se parece a este grupo de personas que también escuchan una música parecida y que, fíjate, este grupo no lo ha escuchado nunca. Pues por lo tanto se lo voy a poner en esa playlist, en esa radio. Y a mí me aparecen, la verdad es que funciona muy bien el de Spotify. y me aparecen grupos que he conocido a través de la radio esta, sin realmente conocerlos, porque otra gente que Spotify sabe que se parecen a mí y eso que yo no lo he dicho en la edad ni nada, yo soy un negado, o sea, no pongo la edad ni, bueno, siempre miento, mejor dicho, porque hay veces que no te dejan no ponerlo y acierta bastante. Donde no acierta ni de coña es con los anuncios, que es algo que yo no entiendo, porque yo nunca he escuchado reggaetón y a mí siempre me ponen los anuncios de reggaetón, a mí el reggaetón no me gusta y mira que ese debería ser su negocio, porque bueno, a mí... Pero no te gusta y no lo sabes. Claro, igual no lo sé, efectivamente, es una recomendación que me hace, al final me va a gustar, pero Jesús, es que te juro que siempre me pone el reggaetón, macho, que yo, y no sé decirle que no quiero reggaetón, dime otra cosa. Insiste, insiste. Sí, sí, me pondrá a bailar ahí en mi casa, no sé. Esto es una herramienta, de inteligencia artificial con la que trabajamos en Clevertas que sirve para hacer predicciones. Las compañías de teléfono ahora mismo también hacen predicciones, compañías de teléfono como ejemplo, de si un cliente se va a ir a la competencia. ¿Cómo hacen esas predicciones? Pues dicen, bueno, de todos los clientes que ya se han ido, voy a ver qué patrones tienen, qué perfiles tienen. Pues, le ponemos todos los datos de todos los clientes que se han ido en una máquina y es tan sencillo como lo estoy diciendo, en una máquina, bueno, en un programa que está en la nube además, es un concepto también que ha revolucionado mucho que es la nube del que no ha hablado y le dices, bueno, sácame los patrones, a ver, este es el resultado de un análisis de ese tipo. Esto es el árbol de decisiones como aquel que hemos visto al principio del que jugaba las damas, pues, muy parecido. entonces te dice, bueno, pues, estos son todos los perfiles que he sacado y está filtrado, tampoco hay muchos y te dice, voy a tener que ir para allá, bueno, pues no me voy. Cada una de estas ramas, los puntos verdes son el final de, o sea, este es el árbol, luego hay ramas y luego hay hojas y hojas finales. Hojas finales es la predicción ya que son las verdes. Los puntos intermedios son, bueno, cálculos intermedios que hace el sistema. Entonces, está señalado el de allí abajo y te dice que esta persona no se va a dar de baja por el churn, lo de churn que está ahí arriba, churn significa darse de baja en inglés, no sé si hay una palabra en castellano. Entonces dice, bueno, pues este no se va a dar de baja, la verdad es que tendría que haber puesto un ejemplo de alguien que se diera de baja, ¿verdad? Pero bueno, imaginaos que pone que sí se da de baja, que en lugar de false pone true. Dice, bueno, pues esta persona que sí que se va a dar de baja tiene estas características y las características las tenéis a la derecha, lo que dice prediction path, la ruta de la predicción. Ha hecho más de tres llamadas al servicio de atención al cliente el número total de minutos al día es mayor de 175, por la noche es de evening más de 142, por el día no sé qué, no tiene contratado un plan internacional y las llamadas por la noche, que evening o night no sé la diferencia, es menor que 99. Si además aquí le pusiéramos otro tipo de información como pues cuántas veces se ha cambiado de plan o cuál es el consumo que tiene la DSL también, va sacando los patrones de lo que ya ha pasado de los que ya se han ido dime cuáles son los perfiles de los que se han ido. Bueno, pues una persona que en este momento todavía no se ha ido pero que está cumpliendo un patrón que se parece a los usuarios que se han ido pues es posible que se vaya a dar de baja y además si os fijáis os da un grado de confianza, el 90% en este caso. Pues si pienso que se va a dar de baja porque tiene un 90 o 95, un 99 no sé dónde estará el límite pues oye, voy a llamarle no sé, para contarle cualquier película qué tal estás, qué tal tu mujer, tal y cual, mira que aquí tengo un nuevo plan, te queremos mucho, queremos ser tu banco o yo qué sé, cosas de esas. Eso es una predicción. Cuando hablamos de inteligencia artificial ahora que conocéis un poco más es pura estadística, no hay mucho más que estadística por lo menos hasta el día de hoy. En el fondo es conocer lo que ha pasado en el pasado tanto de las personas como de las cosas, comportamientos, patrones para decir, bueno, si se parece razonablemente a lo que ha pasado pues voy a hacer una predicción de lo que va a ser en el futuro. Fuimos a hacer una consultoría a una empresa del ámbito turístico, una cadena de hoteles y cuando le explicamos esto dijo ¡Hostia! Entonces, a ver, si vuelve a haber un volcán como el de Islandia hace no sé cuántos años ¿tú podrás predecirme cómo me va a afectar a mi negocio? Dígame, esto no es una bola, esto no es una bola que tú le digas, le pongo aquí los datos y me saca cualquier cosa. Lo importante es que el escenario previo se parece al escenario que tú estás intentando predecir. Si hubiese volcanes de Islandia cada año o cada mes entonces podríamos predecir, pero si no, de momento por lo menos no se puede predecir. Cosas más interesantes, más importantes y más beneficiosas para la sociedad. El Machine Learning sirve para predecir infartos de miocardio cuatro horas antes de lo que lo hacen los médicos. Como dice aquí, hay una cosa que se llama código azul que no sé si también es en los hospitales de aquí de España o de Europa que es cuando una persona está ingresada en la UBI o en el hospital código azul, código azul que le va a dar un infarto en cinco minutos y le ponen ahí el escáner y el no sé qué. Bueno, pues hay patrones que se han detectado con sistemas de inteligencia artificial que lo detectan cuatro horas antes que los médicos. Esto puede ser un avance muy importante dentro de la medicina. De hecho, uno de los ámbitos en los que se está aplicando mucho el Machine Learning es el de la medicina y veremos un ejemplo un poquito más tarde. Vamos a ver este ejemplo también que es del ámbito de la medicina. Esto es en la Universidad de Seattle que hicieron un sistema por Machine Learning que le llamaron el Risk Committer para saber el riesgo de reingreso que va a tener una persona una vez ha salido del hospital. Y esto es un aparato que se lo ponen no solo mide el riesgo de reingreso sino que además es un aparatito que no sé dónde se lo pondrá si en la muñeca o no sé dónde donde le va midiendo las constantes vitales y va informando al hospital automáticamente de cómo va siendo su evolución le recuerda que se tiene que tomar no sé qué pastillas etcétera y digamos que tiene monitorizado al paciente una vez ha salido ya del hospital y además hace predicciones sobre si le va a dar un yuyu o no al paciente y se puedan tomar acciones antes de que suceda una desgracia. Esto ya está en marcha en la Universidad de Seattle y lo están intentando comercializar además en otros hospitales. Este es un caso muy curioso también salimos del ámbito de la medicina vamos al ámbito más industrial esto es una empresa japonesa que ha creado una esterilla para poner en el coche y que tiene dos cosas que son curiosas. La primera es que se ve que cada uno al sentarnos nos sentamos de una forma distinta y han creado un coche que simplemente sentándote sabe si eres tú o no y se pone en marcha o no si eres o no eres tú. Si le dejas a un colega el coche se ve que puedes poner una contraseña para decirle que no eres tú pero que entonces te detecta parece que es el culo lo que nos miran las máquinas ahora además de las personas las máquinas también se fijan en el culo. Eso está chulo pero ahí no hay nada de inteligencia artificial ahí es me siento el primer día me detecta y a partir de ahí pues ya si engordas pues no se lo pasará ¿no? ¿Qué pasa si se agregan todos esos datos? Si se juntan esos datos a todo el de todas las personas que se sientan ahí ahí en su coche quiero decir pues que se pueden predecir accidentes con la antelación suficiente como para que como para evitarlos si cuando si se detecta un patrón que es lo que están intentando hacer de una persona que se está durmiendo al volante como tienes todo lleno de sensores si se detecta ese patrón que no solo tuyo sino que está agregado con todos los millones de usuarios que pueden usar ese coche pues que puede pasar o bien la propia máquina la inteligencia artificial salta una alarma despiértate o para el coche o de forma automática hace ciertas cosas que puede evitar accidentes en los coches con un sistema de inteligencia artificial vamos un paso más un paso más que estos son experimentos dentro de la música hay máquinas que están creando música esto ya pasamos a otro ámbito un poco más que es si las máquinas pueden tener alma y cosas así que a mí se me escapan un poco yo ahí no quiero entrar demasiado pero bueno de hecho esto es un ejemplo de una máquina que ha compuesto música a través de inteligencia artificial ¿y cómo lo ha hecho? pues con músicos enseñándole a enseñándole a componer música cuando componía ciertas notas pues se ve que le decía no, esta no es buena porque auditivamente tal cual entonces vamos a ver el ejemplo paro, ¿no? ¿le doy? bueno, es un ejemplo tampoco hay que escuchar aquí toda la sinfonía bueno, eso es una canción una sinfonía o no sé cómo llamarlo de una máquina que ha compuesto música y entramos en los robots los robots que a veces se dice hay robots que escriben robots que no sé qué y nos imaginamos un bicho de esos cuando se habla de robots no necesariamente tienen que ser robots pueden ser programas simplemente lo que pasa es que si le pones cara a ojos y boca y además habla pues es un robot tal y como nos lo imaginamos un humanoide esto es un robot que se de una empresa japonesa que utiliza inteligencia artificial y que se llama un robot emocional emocional no porque tenga emociones que eso de momento de momento todavía no se ha hecho que yo sepa sino que sabe leer las emociones de las personas interpretar las emociones de las personas en función a los tonos de voz que ponemos o en función también de lo que decimos o de cómo lo expresamos al fin y al cabo y lo han hecho en este caso para ayudar a los pacientes con demencia bueno realmente no está hecho para esto ahora veremos para qué está hecho pero lo utilizan también para ayudar a los pacientes con demencia entonces es un compañero más de esta gente que está en su casa porque no puede salir o por lo que sea pues tiene al robot ahí que le hace compañía y el robot pues le recuerda que tiene que tomarse la pastilla a tal hora le va haciendo preguntas cómo te llamas qué edad tienes digamos para hacer una especie de entrenamiento y le detecta las emociones también y le calma o le o no sé si hay algún problema grave pues llama al servicio de atención etcétera etcétera esta es la parte más romántica de este robot realmente este robot lo tienen en las tiendas en Japón en una tienda para vender móviles lo ha creado una empresa de móviles de Japón y vamos a ver vamos a verlo un poquito en movimiento que hace gracia hace gracia verlo esto es una entrevista que le hicieron al robot está en japonés subtitulado a inglés y con unos subtítulos que no están muy bien pero bueno espero que por lo menos se entienda que no se entienda que no se entienda No tiene eso. ¿Qué es lo que se ha pasado? ¿Qué es lo que pienso? ¿Cuál es la pregunta? Primero una es la hojita y dos ciencias de peregrin y otra es la peppa a la quiche ¿What piensas? ¿Has tu puesto peregrin? ¡Has tu puesto peregrin? Uhhh, que si va a la faceta, empiezas a la la droga. Tienes que creyeron, pero... el peppa... ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Bueno, curioso, ¿no? Creo que me queda muy poquito de tiempo. Bueno, voy a ir un poquito más rápido. Cinco minutos, ¿no? Siguiente paso. Deep Learning. Deep Learning, hemos hablado de inteligencia artificial, de Machine Learning, que es una rama de la inteligencia artificial. Pues Deep Learning es una rama dentro del Machine Learning. Inteligencia artificial, Machine Learning, Deep Learning. Deep Learning es lo que está de moda últimamente en los círculos de investigación porque son máquinas que aprenden, no solo que aprenden, sino que aprenden a aprender. Y ahora veremos algún ejemplo. El Deep Learning intenta imitar la forma en la que el cerebro aprende. De hecho, son redes neuronales artificiales que captan el entorno a través de los sentidos de la vista, del oído. La vista es una cámara, el oído son unos micrófonos y que van analizando la información a través de capas. Primero, en el caso de una imagen, pues la de construyen, que diría Fernández Díaz, en píxeles. Luego empiezan a ver la relación entre los píxeles, a construir líneas. Luego se hacen, imaginemos que está viendo una cara, pues primero ve los píxeles, luego ve ciertas líneas, luego vea composiciones completas. Y además hace, lo más importante, que son abstracciones sobre lo que está viendo. Digamos que crea, como veremos ahora, conceptos. Es una representación muy parecida. Esto es la de las caras. Primero lo ve en píxeles, luego líneas, luego formas, y al final dice, bueno, pues todo esto junto son caras. ¿Esto para qué se está utilizando? Bueno, esto es una biopsia de cáncer de mama. A una máquina entrenada con inteligencia artificial le dieron muchas biopsias para que fuera aprendiendo qué es una biopsia y qué características tiene y todo, la máquina mirando ahí con una cámara. Y le dijeron, dime qué indicadores hay que me dicen si una biopsia en concreto tiene cáncer o no tiene cáncer. Bueno, pues detectó 12 indicadores de cáncer. Que eso, bueno, si no lo saben, yo no sabía nada de medicina. Lo importante de esto es que la literatura médica, con años y años de aprendizaje, había detectado 9 indicadores de cáncer en las biopsias mamarias. O sea, una máquina que no sabía de medicina, y esto ya es Deep Learning, que es más avanzado que Machine Learning, que lo que hemos visto en Machine Learning, en poco tiempo sin una experiencia médica, pudo detectar más indicadores que la propia literatura médica. Luego hay un proyecto que se llama Google Brain, que a mí me asusta mucho, yo no sé, después de lo que hemos visto, ¿no? También, donde hay un catalán, por cierto, que se llama Uriol Viñals, que es este chico de aquí, que es uno de los máximos científicos o ingenieros reconocidos dentro del mundo de la inteligencia artificial. Está trabajando por ahí, por San Francisco o así, es una lástima que no pueda estar por aquí más cerca, ¿no? Y en noviembre, creo que fue en noviembre del año pasado, sacaron un artículo, un paper de estos que llaman ellos, donde había una máquina que veía fotos y las describía con texto, que son estas de aquí. Estas forman parte del paper ese. Las de la derecha son fallos, o sea, cosas que no aprendió bien, pero las de la izquierda sí que son descripciones hechas por máquinas simplemente viendo una foto. La primera dice un grupo de gente joven jugando al frisbee. Esta dice una manada de elefantes caminando a través de un campo de césped seco, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Que dices, bueno, y tanto rollo para esto, para que me diga, si esto lo podría hacer el becario que acabamos de contratar, ¿no? Bueno, lo importante aquí es que la máquina nunca había visto esta foto. Había visto una foto de personas, fotos de personas jóvenes, fotos de frisbee, pero la relación que hay, la composición de las frases y los conceptos que hay detrás de esto, no se le había enseñado. Fue la propia máquina la que lo hizo. Y se ve más claro, quizás, en este de aquí. Bueno, en este también. Lo de gente joven jugando es un concepto que ha aprendido la máquina por sí mismo. Seguramente el concepto de frisbee también es algo que él aprendió por sí mismo. Después de enseñarle millones de fotos de frisbees, la máquina dijo, oye, aquí hay una cosa que es así redonda, que he detectado que está en muchas fotos. Voy a preguntarle a un humano qué es esto. Oye, ¿esto qué es? Bueno, pues esto es un frisbee. De esa forma, la máquina, simplemente mirando, va aprendiendo conceptos al que luego hay que darle un nombre. Pues en este caso es lo mismo. Una manada de elefantes andando a través de un campo de hierba seco, además, que yo aquí no lo veo seco, será que la máquina lo ve más seco que yo, ¿no? Pero digamos que las máquinas con deep learning están aprendiendo conceptos que luego hay alguien que les tiene que decir, de momento todavía, este concepto significa tal cosa. Y como veis allí, pues la cagó tremendamente, porque aquí yo les dice una nevera llena de comida y de bebidas. Y esto lo interpretó como un autobús de estos escolares de amarillos. Esto es un ejemplo también de deep learning, haciendo traducción simultánea en un congreso de deep learning en China, traduciendo del inglés al chino con traducción simultánea. Lo voy a poner en vídeo, muy poquito, porque tenemos muy poco tiempo. Veréis que al principio no funciona muy bien, parece que va a fallar, pero luego los chinos se emocionan y empiezan a aplaudir ahí como locos. No ha acertado, ¿eh? Todavía, aunque hayan aplaudido. Hay chino, ¿eh? Bueno, yo he estudiado casualmente chino durante cinco años y no sé hablar chino ni de coña como la máquina esa de deep learning, ¿eh? Y seguro que la han entrenado en mucho menos tiempo que a mí. Dos minutos, venga. Hemos visto máquinas que saben leer, máquinas que saben ver, máquinas que saben escribir, máquinas que saben oír. Fijaros que son casi ya personas. Máquinas que saben hablar, máquinas que saben traducir. Y lo importante, máquinas que saben interpretar. Interpretar fotos, interpretar vídeos, interpretar... Volvemos al coche de Google. El coche de Google sale a la calle y empieza a ver cosas que interpreta. Y ve una cosa que es así alargada con tres luces y cuando llega a casa le dice al ingeniero, oye, he visto muchas cosas así con tres luces. ¿Esto qué es? Un semáforo. Y además la máquina se ha dado cuenta que cuando está en rojo los coches paran, cuando está en verde, y va aprendiendo ella sola del mundo, con pequeñas ayudas de los ingenieros. Volvemos al hombre este que enseñaba a las máquinas. Aquí hemos dicho que son máquinas que aprenden y con Deep Lesbian hemos dicho máquinas que aprenden a aprender. Es como si lo que hizo Samuel era enseñarle a jugar a las damas y ahora con Deep Learning lo que podemos hacer es decirle, mira, esto es un juego de mesa. Apáñate tú, búscate las reglas y la estrategia y todo. Digamos que es un salto más allá dentro del área de la inteligencia artificial. Y finalmente, cuando se oyen este tipo de latiguillos que a mí no me gustan mucho, la idea con la que me gustaría que os quedárais como mínimo es cuando se dice que los datos son el nuevo petróleo, que sepáis por lo menos que son el nuevo petróleo porque realmente son el combustible de la inteligencia artificial. Con esto ya termino. Gracias. Hola. Bueno, más que nada es una reflexión y sobre todo son palabras de mi marido que siempre que escuchamos cualquier noticia relacionada con el tema, pues mi marido dice que estamos a un paso del gran hermano, que estamos todos observados por estos avances que por otro lado son apasionantes y que realmente yo pienso que es una evolución y no una involución. Pero bueno, que ahí queda, sabes, que estamos ahí como en un gran hermano. Sí, bueno, lo que pasa es que como todo puede tener una aplicación en el buen sentido o en el malo. Cuando se hace un cuchillo lo puedes utilizar para cortar verdura o lo puedes utilizar para matar a gente. Pues con esto va a pasar lo mismo. Hay dos debates ahora mismo dentro del mundo de la inteligencia artificial y uno precisamente es ese, el del gran hermano. Dos debates, digamos, complicados. El gran hermano. Cuando la policía se ponga a predecir, como en la película Minority Report, cuando va a haber un asesinato o cuando se va a cometer un crimen en cierta zona, pues pueden adelantarse y pueden enviar allí las patrullas. Que eso, bueno, en principio, pues está bien. Si va por geolocalización, digámoslo así. Ahora, como nos empiecen a sacar los perfiles a nosotros y en función de si he visitado no sé qué página y van al detalle de la persona y no de la zona y hagan predicciones y vayan a tu casa porque piensan que vas a cometer un crimen, ahí no estamos hablando de falta de privacidad. Estamos hablando de cosas más serias como la falta de libertad personal. Y luego el otro debate que hay también es si nos va a quitar muchos puestos de trabajo esto. Porque si las máquinas van a hacer muchas tareas que actualmente hacemos nosotros, pues nos podemos quedar todos en paro. Entonces, hay gente que dice, bueno, esto ya pasó con la revolución industrial en su momento, las empresas que tenían caballos pues se fueron al garete porque apareció el tren y tal y hubo una transformación de las aptitudes y las profesiones. Entonces, en este caso puede pasar algo parecido, lo que pasa es que depende de lo rápido que evolucione la inteligencia artificial y la introducción dentro de la sociedad y que la sociedad sea capaz de absorber este tipo de tecnologías y la transformación que va a haber en los puestos de trabajo. Yo creo que depende básicamente tanto lo del gran hermano como lo de si nos quedamos con trabajo o sin trabajo de lo que lo admitamos nosotros, de la sociedad en sí. Lo mismo que con la corrupción, depende de lo que lo admitamos. Bueno, en relación con lo que estabas hablando ahora, la reflexión esta que hablamos, ¿en qué posición nos encontramos luego los meros mortales? Yo estamos, bueno, estoy trabajando en el centro de formación profesional ocupacional, digamos, estamos hablando ya de personas a veces que vienen que son analfabetas digitales, digamos, ahora yo escuchando esta ponencia me siento realmente analfabeta, es decir, enfrente a estas máquinas o estos conocimientos que sé yo, ¿no? Digamos, entonces, ¿hacia dónde deberían ir los conocimientos que tengamos nosotros? Digamos, ¿tenemos que aprender más de informática, de inteligencia, de estadística o simplemente ser menos intuitivos que usamos estos aparatos, etcétera? ¿Cómo podemos? Bueno, no es fácil, es buena pregunta porque no es fácil, yo no tengo una respuesta clara. Lo que sí que es cierto es que, como mínimo, debemos estar informados. O sea, no es algo que tenemos que dejar de lado, sino que tenemos que tener una actitud proactiva sobre, ya no digo estar en Facebook o en Twitter, aunque depende de cómo lo utilices. Para mí, Twitter es mi mejor sistema de información actualmente. Yo no utilizo Twitter para insultar ni para oír insultos como se hay en los medios de comunicación. Si sigues a determinadas personas que son, por cierto, si queréis seguirme, pues os enteráis de cosas. Si sigues a determinadas personas que sabes que son, y más que seguirme a mí, a Jenny Roca, que sabe muchísimo más que yo. Y además, es que es súper didáctico. Bueno, hay que informarse, hay que estar informado de cómo evoluciona esto. Y informarse bien, aquí se vende mucho humo también, hay mucha gente que habla sin saber, etcétera. Pero creo que lo fundamental en este caso es, dentro de esta revolución de la información, seguir informándose. Y al final, crearse un criterio propio sobre lo que está pasando con información correcta. No te puedo decir más que eso, no te creas. Yo aprofito para, hace dos días se inauguró en Barcelona el centro de computación Big Data, aquí en el Barcelona Grau, y hablaban de que se necesitan 10.000 analistas en Big Data. Nosotros que trabajamos en tema de formación y aprendizaje, los que tengáis hijos en formación, va a ser el futuro. Las máquinas, ahí sí que van a, no van a sustituirse, porque sí que necesitan esos tutores, esos mentores. Lo demás lo van a eliminar. Vamos a ir a una situación en que efectivamente has tocado una tecla importantísima. Ya se dice que vamos a una sociedad sin trabajo. También relaciona con las grandes compañías que has dicho, la distribución desigual de los beneficios que generan estas compañías. Yo no voy a hablar aquí de Podemos Renta Básica, pero los grandes beneficios, ¿qué sentido tiene acumularse en una franja muy pequeña de población? ¿Desaparece el trabajo? ¿Hay espacio para un acuerdo global? El otro día, voy a sacar el rey aquí, no está de moda, y hablaba, el que le había escrito el guión, hablaba, en 1930, cuando hubo el despliegue de la radio y de las ondas, se firmó un acuerdo en una organización internacional, se puso un cierto orden. Yo veo que estamos muy lejos. Aquí cada uno hace la guerra, por su cuenta. Esto tiene una propia lógica que se puede parar poco. Los que quieran, se pueden subir al carro, de la tecnología, etc. Y el resto vamos a quedar aquí un poco, pues eso. Yo tengo ahora una sensación un poco de... ¿Nos han metido el pánico en el cuerpo, Andrés? Dios mío, no me digas eso. Un poco de temor, un poco de temor en el sentido de que es tan acelerado. No, pero es que estamos... Cada capa de la que hablábamos al principio, la capa de los ingenieros, la capa de la Internet de las personas, la capa del... Bueno, cada uno ha supuesto una revolución, y con esta de la Internet de las cosas va a seguir una revolución. Y cuando estás en plena revolución, aquello es como una fiesta en la que todo el mundo está borracho y nadie tiene ningún criterio muy claro. Es difícil posicionarse y saber hacia dónde dirigirse. Están saliendo tantas startups tecnológicas y tantos nuevos modelos de negocio, que es que, como lo que comentábamos de Uber, los medios de comunicación, los que se suponen que saben, tampoco saben. Entonces, como mínimo, estar informado. Los que tengáis hijos, no le digáis que no coja el móvil. Id enseñándoles cómo funciona un móvil. Lo que se llaman los nativos digitales o los millennials. Por lo menos que ellos nazcan con ese espíritu y que, para que se formen un criterio, no para que jueguen mucho, sino para que puedan empezar a tener criterio a la hora de hacerse mayores, un criterio crítico sobre lo que está sucediendo. Porque, si no, nosotros no podemos tener el mismo criterio porque no hemos nacido con eso. Si ellos nacen en plena revolución y desde pequeños pueden ver con criterio, pues podrán defenderse mucho mejor dentro de este mundo. Las competencias digitales de todos los que estamos aquí van a tener que evolucionar. Hay que informarse y hay que formarse también dentro de lo que se pueda porque es una revolución muy importante. Yo hace poco que tú lo hizo Blablacar, no Uber. Blablacar, que es este sistema también donde para viajar de ciudad en ciudad pues ponen en contacto a particulares y ya no voy en tren ni en autobús. Aparte de que me sirve para charlar con la gente y tal, pues es probar, lo utilicé para probar, para ver en qué consiste eso, porque son redes de confianza también sociales que se crean porque yo cuando le pago a un particular sin ningún aval de nadie, pues no sé muy bien dónde va la cosa. Pues bueno, quiero probarlo, es una inversión pequeña, probar cosas nuevas con criterio también, no algo así por probarlo, sino por lo tanto la información y la formación es súper importante. Bueno, pues yo creo que ya estamos en tiempo del café, vamos a salir hasta las 11, pero antes de acabar quiero agradecer a Andrés, yo también he sido por inteligencia artificial buscando, darle gracias a LinkedIn, que estabas allí tú, y que ha sido una apuesta y ha superado con creces la nota, porque tenemos un montón de interrogantes aquí para seguir aprendiendo, porque yo creo que esto es ahora la agenda, la gente que nos dedicamos a la formación y el aprendizaje, este tema en la agenda lo tenemos que tener. Muchas gracias a ti. Gracias a vosotros.